Hola, Socorro Márquez aquí con ustedes una vez más desde mi cuarto de la esperanza. Ya aburrí con mis videos de cómo hacer la comida. Ahora quise hacer algo un poquito diferente. Ahora les voy a enseñar cuatro cosas que yo hago que me han ayudado a mí y estar un poquito con más condición. Nunca me ha gustado ir al gimnasio. No sé por qué siento que yo trabajo mejor sola. En mi propio espacio y con mis propios movimientos. Y yo solo invento cosas. O sea, no sé ni siquiera qué ayuda, pero yo me siento mejor. Me siento con más energía y yo lo hago esto cada vez que llego del trabajo o antes de irme a dormir. Hago estas cuatro cosas de ejercicio. So, hoy quiero empezar un movimiento para que nos ayude. Porque sé que ahorita nos estamos quejando mucho que nos duelen las rodillas, que ya no podemos respirar, que nos estamos poniendo más viejos, que las patas nos duele y todo. Y he estado pensando y preguntando a muchas personas. Y en realidad es porque no nos estamos moviendo. No estamos haciendo nada. Estamos llegando del trabajo. Estamos cansados. Y no estamos moviéndonos. O sea, lo suficiente. So, yo les voy a compartir cuatro cosas que yo hago. Y voy a hacerlo poquito en inglés y en español este video. So, today I'm going to talk about, I'm going to share four exercises that I do that help me maintain active. I'm so scared that my knees are going to give out or my arms or my back or something. So, I like to do this four things. And I do it every other day or I don't do it every day exactly the same. I change it up. And so, this is what's helped me be a little bit in shape. I could be a lot better and I could run and do a lot more. I've never liked the gym. I just personally like to do at my own pace at home. So, this is the stuff I'm going to share with you what I do every night before I go to bed or as soon as I get home from work. And I'm going to start a movement today called, Get Up America, Let's Go, Let's Go, Let's Do Something. Vámonos, levántate America, vamos a hacer algo, vamos a que nuestro corazón empiece a moverse, que empiecenos a hacer algo para no nomás estar sentados ahí viendo la tele, meteli, meteli comiendo. Let's do something, let's get up, move, let's get up America is what I'm calling it today. So, I'm going to do four things that I'm going to show you. One of them is really silly and even moving just for a little bit will help. So, do something. Si te mueves cualquier cosa, o sea, te va a ayudar en algo. Una cosa que yo empecé a hacer es bailar. Yo bailo, me pongo mis tacones, siento que te ayuda, que eso te ayuda porque están altos y te ayuda a trabajar un poquito más todo el cuerpo. Obvio que yo no bailo así, nada más bailo así cuando estoy haciendo ejercicio para que todo el cuerpo se empiece a mover. So, voy a hacer un poquito de eso y luego ahorita hago lo demás. Nomás voy a poner poquito la canción, a ver si les gusta y no me critiquen y no sé bailar. Nada más es algo que yo hago para moverme. Y sola me pongo aquí como loca, yo sola me paso y me muevo. Y es como cumbia, siempre pongo cumbia. Y no más me muevo con tacón. Muevo los brazos. Y siento que todo eso te ayuda a mover el cuerpo, todo, las manos. Y exagero y le hago. I feel that just moving your feet, your legs. I like to put heels on because I feel it's working your cap a little bit more. So, you just move, you shake, you go all over the place, you move your arms, your legs. Muevete todo. Levántate, América. Baila conmigo. Pon la música que a ti te guste. Cumbia, salsa, merengue. Y haz todo y muévete todo. Y todo eso siento que te va a ayudar. Yo hago esto casi dos, tres días a la semana por 30, 40 minutos. Y nada más me muevo y como loca, yo sola aquí me pongo a bailar en mi cuarto, en el closet. Y nada más, te pones a bailar. You just move to whatever music you want. Salsa, merengue. This is called a cumbia for us. I love cumbia in Spanish. So, I get myself going with this. And this is what I do for about 30, 40 minutes. Maybe once, twice, three times a week. Hope you like it. So, that's one of the things I do. And second thing, okay, so now I remove my shoes. And don't ask me what it helps. I just feel that it helps everything. This is another one that I've been doing. This is the only one I've been doing. So, I get three pound weights. And then every single night before I go to bed, I start doing this one. I used to do this one. I do feel that I've been doing it on my own. I run, I just give it to three, let's do it on my own. And with the music you want. The shits is moving, making it up. Let's do it. This is the other thing I've been doing. I do 100 of these. I just made a little bit of it. I just made a little bit of it. I just made a little bit of it. So, I just made a little bit of it. este es 50 y estas son las pesas de uso por lo regular hago como 100 todas las noches me pongo a hacer 100 antes de ir a dormir siento que me levanta el barbito del corazón y me ayuda this is what I do every single night before I go to bed I do 100 of them, every single night don't ask me if I'm doing it right or not I feel like it's helping me do something so I like it so that's my second exercise that I do and I don't do this every night sometimes I do this one and the one I'm about to show you I'm out of shape anyway, so that's the one and then the other one that I just started using is this one right here and I feel like it's helping me it gives you a little bit of a lift in the back and then I feel like it's helping my arms and my stomach este que voy a hacer siento que me ayuda en el estomago los brazos y las piernas y te levanta poquito acá poquito si ya te has fregada, ya te has fregada ni modo, que se le va a hacer yo siento que el punto es si haces algo, cualquier movimiento te va a ayudar y mientras tengas cualquier cosa puedes lograrlo pero te tienes que mover muévete conmigo levántate ya salgo no nomás estés sentada ahí haciendo nada espérame estoy poniendo una canción que a mí me encanta siempre la uso y me motiva también más para para bailar y moverme espérame un segundito ahí voy sirve que también alcanzo mi respiración porque ya me andaba desmayando aquí te voy espérame un segundito esta canción es bien viejita pero me encanta no sé por qué siempre siempre la escucho y me acuerdo cuando íbamos a la high school a los bailes y todo y yo siempre me gusta tener una clase de música porque te ayuda a que te muevas más y todo eso quisiera saber bailar no sé bailar para nada este como te digo nomás me muevo para que haga una clase de condición pero no por ninguna otra cosa este vanilla anyway la otra cosa que acabo de agregar y no tienes que tener lo que yo tengo como les dije la otra vez puede ser piedras puede ser maseca algo que la puedas estar moviendo acabo de agregar este es un escalón de como de no sé qué tan alto esté pero déjame esto es lo alto que está son dos de esas y luego lo que estoy haciendo es agarro las pesas y simplemente lo que estoy agregando de todas las noches es hago 25 en cada pierna pues empiezo con esta son 25 y luego hago la otra 25 lo que hago así 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 4 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 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 16 16 17 18 18 19 19 19 21 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27 27 28 29 Estás ahí cocinando, mueve tu mano, mueve tu otra mano, mueve los pies, hazle para arriba y para abajo. Cualquier cosa puedes hacer, si estás sentada o si estás en tu escritorio, donde quiera que estés, siempre te puedes mover. A veces le echamos la culpa que porque no tenemos tiempo. Yo también trabajo, tengo mis trabajos, tengo a mis tres niños, soy catequista, vamos a juegos, vamos y todo. Yo, cansada, no casi siempre, 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 de lunes a viernes, vengo y hago algo aquí en mi cuarto. Y te invito que también a ti, muévete, América, vamos, levántate. And I challenge you, come on, let's move, América, let's get up, let's do something. While you're cooking, while you're at your desk, you can move your legs up and down. When you're cooking, you can shake it and move your other arm. You can always do something. We always make excuses that there's no time for anything. I'm a working mother, I have three children. I teach catechism, we go to practice, we go to games, and I always still come back every single day, Monday through Friday, and do something here. So there's no excuses, this is for our health. We're not trying to look like models or anything, we're just trying to keep our heart rate moving, our circulation and stuff. So I feel like if we do that, we'll be in a little bit better shape. Thank you once again for joining me from my Cuarto de la Esperanza. I hope you liked it, I hope you liked it, I hope you liked it, something else. And for the next time, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, of the Holy Spirit. Amen. Gracias Dios por este día tan maravilloso. Te sigo pidiendo por cada uno de las personas que ven estos videos, que siempre los bendigas, los cuides donde quiera que estén, que nos ayudes a ser mejores personas, que nos guíes para levantarnos, darnos el ánimo que necesitamos para hacer un cambio en nuestras vidas, especialmente si es para nuestra salud, para estar aquí, para nuestros niños. Te lo sigo pidiendo hoy y siempre. Amén. Gracias, que tengas un buen día.